En el día de hoy te estaré mostrando cómo poderles retirar el pelo a la carne de la gallina. Sumamente fácil y sencillo. Vamos a comenzar con la información. Lo único que estaremos utilizando será la estufa, así que vamos a encenderla y la llama tiene que estar bien alta para no quemarnos. Lo único que vamos a hacer es que vamos a tomar la alita o el pedazo de carne donde tenga los pelitos y la vamos a estar pasando en el fuego de esta manera. A la hora de pasar el pedazo de carne por el fuego, recuerda muy bien de solamente pasarlo y no dejarlo fijo, ya que si lo deja fijo, pues se puede quemar fácilmente. Vamos a hacerlo de nuevo con el otro pedazo de carne, ya que a esta alita ya yo le he retirado lo que son los pelitos que tenía. Como te puedes dar cuenta, a esta pues si te fijas tiene bastante pelo, te lo estoy mostrando, pero esos pelitos son transparentes que no se notan. Pero a la hora de comernos la carne y más la gallina, pues se siente y son bien molestos. Entonces estos pelitos es lo que vamos a estarles retirando y lo único que vamos a hacer es pasarlo por el fuego. Y a la hora que lo pasemos por el fuego, ellos se queman y se eliminan. Y de esta manera es que podemos retirarle lo que son los pelos a la carne de la gallina. Es sumamente importante porque una vez que la cocine, no se lo puede estar retirando. Y créeme que da mucho fastidio a la hora de comerlo. Aquí tengo el mulo y como te puedes dar cuenta, estos pelos parece que son mi cabello porque están bien largos. Así que hacemos el mismo procedimiento para podérselo retirar también al mulo. Recuerda muy bien, este método es el más fácil y sencillo y la carne no es que se echa a perder. A lo contrario, se limpia mucho mejor. Que me van a decir, ¿por qué mejor no retirarle los pelos con la lama del cuchillo? Pues no te lo recomiendo porque solamente vas a perder un buen tiempo. Porque a la hora que lo vayas a retirar es un poquitico difícil cuando tienen los pelos transparentes y bien largo. Una vez que le hayamos quemado el pelo a la carne de gallina, ya ella está lista para preparar cualquier tipo de receta. Recuerda muy bien lavarla y ya la puedes cocinar como mejor te guste. Recuerda que este método también es válido para quemarle los pelos a cualquier tipo de carne. Ya sea pollo, cerdo, cualquier tipo de carne que tengas a tu disposición y le quieras retirar el pelo, pues puedes utilizar este método. Nada, yo voy a dejar esta información hasta aquí y nos vemos en la próxima. Gracias.